¿Le va a ir muy bien a Cientos con un casino que se va a instalar ahí? Hay diálogo, pero no hay cerrado nada. Yo creo que es la forma de que Cientos pudiera salir, un centro de distracciones, unos buenos lugares de diversión, ecoturismo y eso, yo creo que es la ruta que hay que hacer. Pero sí hay la propuesta, pues. Hay una propuesta en diálogo, pero es un anteproyecto. ¿Y cuándo se va a tomar la propuesta? Hay que sentarnos y aterrizar y tenemos todo, tenemos el terreno, tenemos todo, tenemos la ubicación de muchos lugares para poder hacer una cosa así. ¿Sería bueno para Cientos? Sí, sin duda. Todo lo que sea llevar gente es bueno. ¿No traería también? No, no. Respetan Aguascalientes. En Aguascalientes seguro toda la frontera. ¿Cuándo tomarían una decisión? No tenemos fecha todavía.